Papi te gustó mi bombe 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 Pégate Bienvenidos al canal una vez más Y hoy les vengo a presentar algo sobre mis uñitas Ya saben No las tengo tan largas Este Lo primero que hago es Ya tenerlas super limpias Como ven tengo las uñas Hechas al revés Este más bien no al revés sino las tengo Checas que porque por ejemplo aquí ya se me cortó Y por algo así Por el estilo por ejemplo aquí se me está Haciendo más largo Entonces quiero hacerlos más Más chico Y como hago para que me crezcan mis uñas Fácil y sencillo Chicas este hago este Producto bueno primero lo que hago Es este una buena alimentación Verdad también puede ser eso Para que te crezca tanto las uñas como Tu cabello y lo que uso son Primero esmaltes Este quita esmaltes Ya sea de esta marca o ahorita Estoy probando este del cooperativo Maravilla Que es uña maravilla Quita esmalte Es el tamaño mini Es para llevarlo en bolsita Y este es el que yo uso actualmente Que es de la marca Equat Este quita esmalte Con La Lanolina Y este Y este es este Esta es este Acetona pura Y entonces vamos a usar este Y lo que primero hago es Agarrar esta toallita Una esponjita De tu esmalte Lo que tu haces Ahí también vienen Toallitas de quita esmalte Ya hechas Con aroma A frutas Y lo que hago es Limpiarme Mis uñas Aquí yo Estoy cerrando esto Lo que hago es Quitarme Primero limpiarme Las uñas De toda la grasa Que tengo Bien Así Y Ya puedes usar Varias Este Esponjas O esponjas O este Limas Ya aquí Yo las pongo Aquí tengo unas limas Como ven Están super usadas Aquí las tengo Y lo que hago es Sacar una de estas La más cuadrada Que es esta Y lo que hago es Primero empiezo Con lo de aquí Vean Y después Hago esto Para que se Pongan mis uñas En cuadrado Porque a mi me gusta Tenerlas cuadradas Y acá le quito Lo que es aquí Quito las puntas Para que no Raspe O rasguñe O corte Porque Lo mismo Debe ser filosa Y lo que hago Es esto Para Este Sacarlo Aquí adentro Porque a veces Jalamos la Este Como se llama La uña Hacia adentro Y aquí se ponen Los pliegues En esta parte de aquí Los pliegues Y vamos a hacerla Con la otra Igual manera Como saben Yo casi no me dejo Crecer las uñas Ni me gustan Las uñas De pico Ni nada Por el estilo Sino que Así me gustan Mis uñitas Cuadradas Vean Se ve muy bien Siempre nos va a costar Trabajo una mano Eso no cabe Ni la menor duda Que nos va a costar Una mano Me las hice A mi manera Vean Ya las tengo Hechas Y lo que hago Es quitarle Ahora sí Que el Un poco El brillo De las uñas Para que Este Pueda agarrarla Igual manera La voy a limpiar Con la Con la Ahora sí Con la Este Con el Quitaesmalte De la esponja Bien Me gusta Limpiarlas Muy bien Y así Quedan Como que Rasposas Y ya después Uso Una esponjita Otra Otra lima Que es esta Que es El acero Es una Este Ahora sí Que es una Las halo Igual Maneras Pero esta Hace que Tu uña Se vuelva Suavecita Y aquí Con la Esta Ya limpio Y se vuelve Súper suavecita Ya no se siente Rasposa Ni nada Por el estilo O sea Aquí le haces Con las dos Aquí les voy a enseñar Con una Este Mano Como yo les hago Para que sea Más Más Rápido ¿Vieron? O sea Aquí ya Les hice Las limpio Muy bien Aquí limpio Mi espacio Y listo Ahora Les voy a enseñar Algunos tratamientos Aquí tengo Este Que es Para quitar hongo Este De uña Poderosa Este Uña Milagrosa Aquí Se los voy a estar Poniendo Este De coco Y este Que son Algunos De los tratamientos Que yo tengo Por lo ejemplo Uso Este Este De coco Para que se acabe O este De milagrosa Y uso El anti Hongo Para que Por ejemplo Si tardo Para desplitarme Las uñas O algo así Pues ya tengo Este Y me los cubre Muy bien Pero este Y no lo vamos a usar Vamos a usar Este de coco Que es de Uña maravilla Algunos tratamientos También hay unos De visu Y lo que hago Es esto Abro Pongo Mi manita Aquí Y Hago Me las pinto O sea Primero pongo La Este El tratamiento Lo dejo secar No importa Que te pases A fin de cuentas Puedes hacerlo Esto En la noche Para que sea Más cómodo Para ti Y este Y lo tengas Así como Que te pases Y ya el otro día Te bañas Con agua calientita Y te lo tallas Con jabón Y te quedan Muy bien Tus uñas Mejor Y es lo que Yo hago En las noches A veces Cuando me toca Este Quitarme O arreglarme Mis uñas Entonces Esto es lo que yo Hago Y bueno Chicas Aquí ya les dejo Aquí como que Ya mi Resolución De que Las uñas Están Totalmente Limpias Aquí ya me delante Un poquito Al modelo Yo hago Así como que Un diseño Super sencillito A veces A veces nada más Me las dejo Así Con el mismo Color Y ya después Este Uso otro Pero ahora voy a usar Este que es de la marca Bogue Este es el color Que se llama Ole y Ole Como ven Este color Está muy bonito Yo lo que hago Es ponerme Dos capas En cada Dedo Así que Vamos a ponernos Nuestras dos capas Y lo que hago Es No importa Si te manchas Por eso yo les digo Que se lo hagan En la nochecita Para que sea Más fácil Este Este esmalte Me gusta mucho Porque Está me siendo Uno de mis preferidos Porque seca Súper Súper Rápido O sea No No Este No tienes que esperarte Mucho tiempo Este Este seca Muy rápido A mi me gusta Que sequen rápido Porque Como saben Tengo dos Chamacos Muy latosos Y este Se da Muy Muy lata Entonces Aquí yo lo que hago Es ponerme Este Ahora si que Dos capas Aquí voy a dejar Primero voy por la primera Como ven Me encanta el color Creo que Lo único que está haciendo Vogue Es cambiar El diseño De la brocha Para que sea más Este Preciso Pero aún así Con la brocha Que tienen Está muy bueno Para este Pintarte Las uñas Y aparte El color Está bellísimo Vean Está el color Muy Muy bello No No te puedes quejar De nada Que el color Este Súper Feito No El color Está muy bonito Tiene colores Preciosos Me encanta Me encanta Y aparte Como seca Como les digo Seca súper rápido O sea Uno de los colores Súper rápido Y bueno Aquí Le voy a dar Otra capa Aquí ya me espero Como 5 o 10 minutos Para que seque Y ponerme otra capa A veces le hago así Como que soplarle Así El Como Lobo feroz Pero se seca Súper rápido Entonces Aquí ya vamos A hacerle así Para que se seque Rápido Puedes agarrar un cuaderno O cualquier cosita Y ponerte El este Entonces Vamos a poner La segunda capa Como les dije No importa Que te pases El chiste Es que Bueno A mi me gusta Hacerlo más En la noche Porque si Ya está Toda la noche Y al otro día Me lavo las manos Con agua caliente Y jabón Y una Este Ahora si que Un Un sacate Como Un trapito Como Como tu le llames No se Yo le llamo Sacate Sacate O sea Ahora si que El trapo Para bañarte No se como Ustedes Lo digan Y pues Este Yo aquí Lo dejo Bien Listo Preparado Aquí ya Me puse El diseño De Dos Vean Con dos Capas Se ve Bonito El color No se Transparenta Nada Y bueno Y bueno chicas Vean Aquí ya Está Mi pintada Como les dije Aquí tengo Diferentes Diseños Vean Aquí están Unos diseños Para hacer Como que Uña francesa Este Este Como para hacer La francesa Normal Este Que es un diseño Muy bonito Para las uñas Estos discos Y estos Y estos pegoles Que los puedes Hacer Para tus Uñas Vean Aquí tengo Unos De Hello Kitty Y todo Aquí para Toda Tu Uña De Diferentes Modelos Y todos Sabores Y distintos Puedes Hacerlo Con Un diseño Diferente De estos O Puedes Hacerlos Con Un pegol Para Las Uñas Así Para que Se te Vean Súper Hermosas O Distintos Como yo Ahorita lo voy a hacer Que va a ser Como que Este Que es un Este Diseño Muy Muy sencillo Como verán Aquí ya Este Me gusta hacerlo Y lo único Que voy a usar Es este Este pincel Que es Exclusivamente Para hacer Los puntos Para las Uñas Este Este me costó Creo que 10 pesos Algo así Por el estilo Ya no me acuerdo Porque si La verdad Tengo mucho Mucho Tiempo Con él Y aquí Le puse Unas gotitas De Ahora sí Que de este Esmalte De la marca Sanille Como ven Aquí se los Oye Aquí le pongo Como dos Gotitas Ahorita aquí Porque se seca Súper rápido Este también Aquí le pongo Esto Y ya O sea Como que una Sacada Y ya Este color Está súper Hermoso Es un color Cobrizo Muy bonito El color Aquí está Es el número 436 Y lo que vamos a hacer Es con La punta Porque tiene una punta Delgada Y una gruesa Vean Aquí está la gruesa Y aquí está la delgada Vamos a usar La gruesa Y lo vamos a poner En medio De nuestro Este De nuestro dedo Que es el que a mí Me gusta más Como que hacerle El diseño Ya que es La mitad Del dedo Bueno De la mano De los dedos Es el El más Para que me luzcan A mí Y lo que hago Nada más Es ponerle Puntitos A este A esto Y me lo deja Muy bien Vean Así como que Muy Muy padre ¿No? Aquí Los diseños Muy bonito ¿Qué es? Precioso Ajá Y vean Hola niños Se ve muy bonito Aquí Y ya si quieres Ponerlos más Chiquitos Agarras el chiquito Y lo diseñas ¿Sí? Como ven Así Lo estás diseñando Muy Muy bonito Vean Aquí les voy a enseñar Vean Como se ve Puedes hacer el diseño El que tú quieras Con este Hasta unas florecitas Y todo Entonces puedes trabajar Perfectamente Y pues bueno chicas Aquí Esto es lo que yo hago Como me cuido Mis manos Como esto Y todo Vean aquí Está Terminado El diseño Aquí ya nada más Le pongo tantito Este Del Secador de esmalte De Bisu Aquí Que es este De Bisu Lo pongo Nada más En medio Para que se seque Rápido El esmalte Y pues Encapsule también ¿Verdad? Que le dé el brillo Que quiero Y listo Esto es todo Lo que yo hago Este es un secador De esmalte Hay muchos modelos Diferentes De cualquier Puedas usar Este me gusta muchísimo Porque es Super bonito Y tiene las 3B Bonito Barato Y buenísimo Así les puedo Puedo decir Y bueno Este es el look Terminado Pero vean Mis uñas Terminadas Así las hago Como les dije Al otro día Me las voy a poner Para secar Y que se vean bien Y pues si Ya sería perfecto Aquí ya si puedes Tú tienes Un este Algo para quitártelo Pues te lo puedes quitar Pero a mi me gusta Tenerlas así Dejarlas toda la noche Y el otro día Lavarme las manos Con agua caliente Para que sea más fácil Y rápido Con agüita caliente Y jabón Y un poquito De talladera Hasta que te lo puedes Faire con tus mismas uñas No hay problema Entonces esto es El look terminado Espero que te haya gustado Este video Si fue así Regálame una manita arriba Y no te olvides De suscribirte En la parte de abajo Donde dice suscribirte Darle like Si te gustó Y nos vemos En el próximo video Y coméntame Si te gusta más Y hacer más diseños Con las uñas Y como cuido Más profundo Mis uñas Para que tú Más adelante Te lo veas Así que Te mando un beso Enorme Cuando quieras que estés Y nos vemos Hasta la próxima ¿Vale? Te mando un beso Bye bye Y les bye bye